El 17 de octubre se conmemoró el 70 aniversario del reconocimiento a la ciudadanía y derecho al voto de las mujeres mexicanas. Una fecha que representa una oportunidad para reafirmar en nosotras la convicción de seguir abriendo espacios para las mujeres en la vida pública. Que contribuye a generar mayor justicia social, igualdad de derechos y bienestar compartido. En el contexto de este aniversario me siento profundamente honrado de atestiguar un momento histórico para la vida política de Tlaxcala. Aquí están reunidas mujeres que encabezan los poderes del Estado, autoridades y desde luego mujeres que han sido pioneras en el ejercicio de los cargos públicos y se han convertido en aspiración e inspiración de muchas mujeres. Esta es la era de la irrupción de las mujeres. Que después de mí hayan participado mujeres en el Senado de la República, que haya habido varias senadoras y que ahora esté una gobernadora mujer al frente de los destinos de Tlaxcala me satisface. Porque eso significa que vamos ensanchando la brecha que ustedes seguirán abriendo por las miles de niñas que vienen empujando y merecen extender sus alas para alcanzar el infinito. Como senadora de la República, impulsé las iniciativas para lograr la igualdad de género en las postulaciones para ocupar espacios públicos. Un trabajo conjunto con varias legisladoras que dio paso a una democracia más incluyente e inclusiva. Y que hoy, a 70 años de tener la oportunidad de votar y ser votadas, nos pone ante una gran posibilidad cada vez más cerca de contar por primera vez con una presidenta de México. Mi gratitud y mi compromiso por seguir trabajando al lado de cada día más mujeres y desde luego que sigamos haciendo juntas una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias.